Hola, bienvenidos de nuevo a un vídeo más de nuestro canal no te olvides suscribirte, darle a like, comentar, compartir y bueno, adelante intro Hola, hola, o sea, tal y como veis en el título del vídeo os voy a hablar, no de cuidar a mascotas, sino de como tener plantas en aguas sin necesidad de tierra ni de abono y perdonad porque hoy el perro GPS, pupu, purpurina, machitas, patitas, como quieras llamarlo que es el protagonista de este vídeo, lo que os estaba diciendo, de como tener plantas sin necesidad de macetas ni de tierra, ni de abono, ni de tener un espacio enorme, ni jardín, ni balcón, ni nada y bueno esto es imposible no me digáis que no es imposible lo único que necesitáis, o sea, no conozco todos los tipos de plantas que se pueden cultivar en agua, pero sí que os voy a decir y mostrar los que a mí se me están dando bien y están creciendo bueno, uy, lo he perdido lo único que necesitáis realmente es agua que puede ser de grifo, de botella, pero ojo, no agua destilada agua, normal, del bebé, de bebé, del que hubiera para cocinar, para lavadora lo que sea bueno, este es un adornito, no es una flor, de verdad, ojalá y un bote de cristal transparente puede ser este puede ser un bote de tomatecito, de mayonesa un jarrón que hayáis bueno, no estaba contando feucho un, yo que sé, un bote de mayonesa, de tomate, de garbanzos sí, encantada de conocerte que tengáis por casa, simplemente lo laváis bien y lo llenáis de agua y ponéis la planta intentar que no le dé una luz directa sino lo que se suele llamar o decir una luz indirecta se llama, el nombre técnico es cultivo hidropónico vamos tener plantas y cultivar plantas sin necesidad o sea, solo y exclusivamente con agua repito, solo envases transparentes y agua nada más y bueno, vamos a proceder a enseñaros con más detenimiento cómo hacerlo os voy a enseñar las plantas que tengo yo y bueno, tampoco hay que ser un experto experta en plantas ni nada porque realmente se cuidan solas porque no las tienes que regar no las tienes que dar fertilizante ni nada de nada puedes tenerlo en tu habitación en el salón, en la estantería en el trabajo en tu despacho vamos puede ser incluso en base así de pequeñito pero bueno vamos allá y ya sé estoy completamente desertada no sé por qué tengo la manía de girarme para este lado como decía solo necesitabais tarros de cristal y agua perdón por el movimiento no se lo ha hablado el nombre técnico de estas plantas yo le llamo cintillo esto ha sido en un tarro creo que ven de cerzas garrapiñadas y este en un vaso de los de antiguo Danone como veis solo necesitáis agua cada cierto tiempo tenéis que cambiar el agua como veis no sé si lo podéis apreciar bien en cámara pero ya han echado raíces como veis tengo que cambiar el agua porque si no cogen esa tonalidad sucia y veis están creciendo la mar de bien yo tampoco es que tengo una mano maravillosa para las plantas y por ejemplo esas están en ello aquí lo siento se me ha hundido una hojita pero no sé si podéis apreciar pero ya le van creciendo raíces tengo que llenarlo más de agua mira por ejemplo este es un cactus llamado cactus de crasa como veis me está creciendo bastante bien que ya tiene flores está en un tarro parecido al que os he enseñado y bueno también he puesto estas plantas que encontré por ahí por la calle a ver si crecen por el momento parece que me están aguantando aún no han echado raíces ni nada pero allá vamos como veis estas van durando bastante parece que sí que van a salir y bueno este es con el primero que empecé que yo le llamo poto como veis no sé si lo podéis apreciar bien ha crecido bastante veis esto no es necesario pero yo por ejemplo este lo he adornado con caracolitas por debajo simplemente porque quede bien y si os fijáis en estos puntitos negros que va teniendo por aquí esas son las raíces que va echando y veis va creciendo bastante bien es bastante hermosa y esto tiene como unas dos semanas tres si veis que cogen hojitas amarillas que puede pasar como cualquier planta tanto si las tienes en tierra como en agua pues hay que coger y quitarse bueno esto es todo el super misterio de como cultivar plantas en agua la verdad es que es bastante limpio no ocupa el espacio no ocupa el espacio del bote de cristal que le transparente que queráis poner bueno esto es todo espero que os haya gustado ya me contaréis que tal no ocupa el espacio no ocupa el espacio no ocupa el espacio